Vivir y transcurrir Y así yo fui creciendo en este mundo loco día a día Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Quise ser panoma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Y un ramito de violetas Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Las vueltas de la vida Estaban encerrando en mi guarida En este personaje Me fueron acusando de salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Quise ser panoma y poder volar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un amante de novela Un ramito de violetas Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje ¡Salvaje! 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 ¡Salvaje!